Buenos Aires Buenos Aires, el consejero del bingo Vamos a cantar, vamos a cantar en Madrid Dale, dale Bueno gente, vamos a ir a comer en esta ciudad que solo venden comida mexicana es increíble No sé amigo, acá estamos en la selva, este es el hotel y queda en la selva, así, literal Puerto Iguazú es una de las ciudades de la provincia de Misiones en el extremo nordeste de la Argentina esta localidad se encuentra situada a 14 kilómetros de las cataratas del Iguazú una de las 7 maravillas naturales del mundo la actividad turística centrada en las cataratas es su principal motor económico aunque también cuenta con una variedad de actividades inmensa bar de hielo, minas de piedras preciosas, parque aéreo, etc. muestra la triple frontera allá está Paraguay y allá es Brasil bueno gente, esa parte ahí es Brasil y ese puente están haciendo nuevo pasa a Paraguay y nosotros estamos acá en Argentina hay una serpiente ahí está Lito una serpiente no, es un cable como hace una serpiente llove te quería asustar me querías asustar bueno amigos, en esta ciudad solamente venden comida mexicana hay comida mexicana por todos lados y como estoy con la camiseta de México se piensa que soy mexicano y me invitan a todos lados así que bueno buenas hola buenas noches querés comer algo vos? mexicano? o otra? que querés comer? una cosa mexicana algo mexicano? por qué? porque me dio ganas te dio ganas te dio ganas te dio ganas pero que me dijiste recién? me quiero convertir en mexicano si y bueno ahora te vas a convertir vamos a poner el gorro y vamos a comer algo eh? si y acá es todo 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 hay un montón de locales todo para un montón de México si? un montón rarísimo es muy raro me pareció muy raro por eso esto es la super pregunta a dónde sacan esas comidas? dónde sacan esas comidas? y las googlean y las hacen no sé no sé yo pero es raro o sea me parece raro que acá en argentina o sea hay más lugares de comida mexicana acá en este lugar que parrilla o sea me pareció raro y bueno vamos a recorrer todos los lugares que hay de comida mexicana todo mexicano este hombre me vio con la camiseta de México y me llamaba de uno de los locales de comida mexicana para que vayamos a comer todo mexicano todo mexicano allá hay otro hay que elegir a cual tenemos que ir eh hay que elegir a cual tenemos que ir eh hay que elegir a cual tenemos que ir eh ah ahora si ahora si vos querías ser mexicano? ahí tenés mirá 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 en la mesa Don Ramón en la mesa grande Don Ramón en la mesa grande bueno pedimos eso un plazón de cortesía mía pero otro no me dejaré filmar no me dejaré filmar que ya ataca vamos a ver vamos a agarrar tu corre y vamos a ver una foto vale 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 vamos a ver una foto ah dale pasó por el fondo dale dale pasó allá allá querés foto? allá 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 te sacas? dale estoy sacando fotos llueve fanático de saber su foto y siempre con la misma pose ahí ahí estamos ahí está vamos a empezar hasta acá vamos a ver vamos a ver la salsa picante que antes yo ya puse la salsa de 56 euros ya pero y ya el final mientras yo mientras yo sacaba la foto el nacho sacaba la foto el nacho sacaba la foto y nada estábamos aquí lado mientras yo sacaba la foto este estábamos aquí uy lo que es picante ¿cuál? 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 este es el nacho? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es la foto? ¿u Ustedes se pensaban que le iba a bajar con una cerveza? No, no, no. Esto es como el col. O esto no se. Esto no se si haya mejor. Mayonesa. Este es mayonesa. Este es mayonesa con ajo. No. A lo... A lo... Dale. No, no, yo te pongo, yo te pongo. Te vino a copar. A ver yo el ticante. Decime si pica o no pica. Pica. Muy bien. Tomando todo el ticante. Gracias. ¿Qué te compraste? Un jugo de... Una limonada. Perfibre y menta. Y menta. Sí, sí. Y menta. Y menta. Y yo de contame. ¿Pico o no pico? ¿Pico o no pico? Sí. ¿Le pico o no pico? ¿Le pico o no pico? Pico o no pico. Bueno, es hora de probar el picante. Dale. A ver si pica o no pica. ¿Le pico o no pico o no pico? No, le pico o no pico. ¿Le pico o no pico o no pico o no pico? No estamos en vivo. Después lo voy a editar. Y bueno, sí. Es editado. La muerte editada. ¿Le sigue picando también? No, ese no. Es como una salsa criolla ese. ¿Pica? Más o menos. A nosotros nos pico. Capaz que es el que tenemos acá con Dylan más picante. Puede ser. A ver Dylan. Mandale covete a Dylan. A ver. ¿Cuánto le puso? Mira que animal. Es la casaca de Dylan. La casaca que metió Dylan de boca. Y yo con la de México. Que se piensan. De todos lados se piensan. Que todos se piensan. Si la gente se puso contenta. Y me ven de los locales de comida mexicana. Y me gritan. Me levantan los brazos. Así que bueno. Si tienen que venir para acá. Que van a ser muy bien recibidos. El centro son pocas cuadras en realidad. Pero la cantidad de locales de comida mexicana. Me llama la atención. Tacopado. Comida mexicana. La república del taco. El mexicano. Otexmex. Órale wey. Pinche carbón. Así como estos. Hay muchos más locales. Casi dos por cuadra. Y solamente hay una parrilla. Amigos. Me llama muchísimo la atención. Es realmente una ciudad mexicana. El chico del México. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar el truco. Bienvenidos. Por aquí. Perú. Bienvenidos. 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 ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con vos? Me quiere como un taco este también. Sí. El taco lo come. La papa no come. Es un perro mexicano. ¿Qué tiene esto? Ananá Y taranjil Ananina Refrescante Acá en la selva es refrescante esto 40 grados calor Arriba, sí Acá hay otro, mira Mirá, para sacarle la foto ahí Mirá, con los gordos Acá tenés otro Ahí hay otro De comida mexicana ¿Qué te gustó de este? Este no lo filmamos ¿Qué te gustó de este? ¿La hamburguesa? Sí, la hamburguesa para esta Esta es mejor ¿Está mejor que la otra? Sí, los tacos ¿Y vos con los tacos? ¿Vos le estás entrando a los tacos? Sí Bueno, así es todo, gente Una ciudad que me parece ya Es más mexicana que Argentina Mirá lo que está Estaba bueno el taco ¿Qué estaba bueno de este? Estaba bueno el taco y la quesadilla No, pero Yo la primera vez que lo había probado Pero el burrito de este El burrito de este El burrito era inmenso Era inmenso Este otro local Tenía mucha variedad de burrito, taco, quesadilla O sea, te metía en un plato De cortesía de entrada Tremendo Muy abundante Me re gustó Que comimos el Sí A mí, a mí Estaba buenísimo Igual siempre me gustó Mi burrito Pero bueno Este es la primera vez que lo pruebo así A mí este de acá sí me gustó Yo, claro Yo, a mí este de acá Sí me gustó Pero Es muy grande O sea, era muy grande Así que bueno Que capaz que Tenemos que venir otra vez ¿No? Sí De vuelta Otra degustación Son varios lugares para probar Sí Sí, sí Hay un montón de lugares para probar Así que bueno Tenemos que seguir comiendo comida mexicana en el Portugal Y sí No, yo voy Yo voy se va volando Yo voy se va volando No quiere salir a nadie Yo voy Tenemos que comer más comida mexicana Ah, las distintas salsas Que las de allá eran más picantes que las de acá Sí Sí, eso sí Hay alguien que ya se quiere ir ¿No? Ahora vamos a seguir comiendo Vamos a seguir comiendo ahora No da más ya Un disparo al corazón Bueno, saludá Chau Chau, chau Chau, chau